¡Se jode! ¡Se jode! ¡Universidad de los trabajadores! ¡Se jode! Mi nombre es Mariana, estoy a cargo del Área de Comunicación Institucional de la Facu. Contarles a todos que estamos acá para inaugurar, iniciar esta jornada de lucha, que corresponde a 23 de abril de 2024, marcha federal universitaria en defensa del sistema público universitario argentino. Y bueno, estamos aquí en la esplanada este, en la Facultad de Ciencias Políticas, dando apertura a la movilización. Bueno, mi nombre es Sheila, estudio Ciencia Política y Administración Pública. Actualmente estoy en tercer año y hoy estoy acá para defender la educación pública de calidad. Es muy importante y muy significativo para mí porque voy a ser la primera licenciada de mi familia y bueno, es un paso muy importante para mí y para mi familia. Y bueno, me emociona un montón, pero bueno, hay que salir a defender la educación. Creo firmemente que tenemos que defender nuestro derecho. Nada, para mí también es un honor poder estar en esta universidad pública. Definitivamente yo no podría haber estudiado sin que me abran las puertas, sin esta ayuda y esta educación de calidad que me brinda esta institución. Así que creo firmemente que no solamente hay que encerrarnos en las aulas y escuchar, sino que también hay que poner en praxis todo lo que aprendemos y también poder defender no solo nuestros derechos, sino para las generaciones que siguen. Este gobierno se queja de la casta, pero la facultad pública es la herramienta más anticasta que existe y la quieren destruir. Así que estamos cansados de sus contradicciones, estamos cansados de que hagan facultades que tienen la luz apagada porque no tienen presupuesto. Estamos acá para combatirlos. Me llamo Silvia, trabajo en el comedor universitario desde hace 20 años y sí nos afecta mucho el ajuste del presupuesto porque tenemos compañeros que ganan muy poco, que son contratados, que cobran 120.000 pesos por mes. Eso no les sirve para vivir. Y también vemos que la tendencia que tiene la educación pública a desaparecer, que no queremos porque nosotros atendemos a mil estudiantes dándoles de comer por día y que se benefician con la educación pública. También nos afecta la falta de presupuesto porque en nuestros lugares de trabajo tenemos menos compañeros trabajando. O sea, la menor cantidad de compañeros está haciendo el mismo trabajo que teníamos antes y que tenemos ahora. También nos restringen los detergentes, el papel higiénico para el baño, el papel para las manos y las bolsas de residuos. Todo el personal que trabaja en el comedor con la elaboración de la comida nos quitaron la comida para almorzar diariamente. Entonces, bueno, hacemos comida para 600, 700 o 1.000 personas, pero después tenemos que llegar a la casa a cocinar para nosotros. Esta marcha tiene el fin de defender la universidad pública, la universidad laica, gratuita, inclusiva, democrática, una universidad que cobija a millones de estudiantes. La universidad pública en general, nuestra universidad, alberga más de 40.000 estudiantes en sus aulas. El presupuesto es necesario para poder acompañar a nuestros estudiantes en becas, en las trayectorias educativas que van transitando y el peligro que corremos con el disfinanciamiento es no poder acompañar a nuestras y nuestros estudiantes. ¡Universidad de los trabajadores! ¡Al que no le busca, se jode, se jode! ¡Universidad de los trabajadores! ¡Al que no le busca, se jode, se jode!